Es la God Collection, my nigga My team, my team, my team You the hate, me the love, my team My team, my team, my team My team, my team, my team My team, my team, my team Squad Diten que no tenía un hit Ahora tengo más de tres con Kiko B Bien pro se fusionó con GTP Trislova, we the game, we round this Trislova es la puta calidad Dicen que andan con inmunidad Dan dinero y aparece caridad Toman champán como si fuese navidad La nevera está full, full, full Ya no soy el mismo negro de ayer Los bolsillos full no puedo estar pa' yeh Man, si te falto, eso no es bae Kiko no es boss, mira su parque Y aparece al vice con los trajes Business de martes a martes Tiene bugas como los de pange So fuck what you think about me No eres nadie si genero money Soy orgullo para muchos homies Me llaman en Bustero me parece funny Later City, you the fuck with the team Malaco city, you the fuck with the team Ken Tim, you the fuck with the team What is that shit, you the fuck with the team Bota City, ya de fuck with the team Malabó City, ya de fuck with the team Ken Tim, ya de fuck with the team Bonesa, shit, ya de fuck with the team No somos normales, si no saben Mejor evitarles problemas informales Siempre ando solo pero besa dos manes Con cosas grandes que miden más de dos Alex, Alex, Alex Y esto es como Vudú Estamos locos pero no fumamos Tululus Louis Vuitton no compramos en Sanadu Muchos kilos en el paque, you know how I do Nunca pego Moisés Chicho tiene conductor como ya seis Businessman como Pola Llora, compro todo lo que lleva solo con mi llora No se les puede parar Solo son unos hijos de papá Todo el mundo tiene boca para hablar Mucho cuidado, te van a hacer callar So fuck what you think about me No eres nadie si genero money Soy orgullo para muchos homies Me llaman embustero, me parece funny No eres21, te van a hacer callar Un momento no Clearly es que no no es Sé que no底 lo esté Pensando en serio Trabajo, me parece buenas Destruido 5 años Quiero tener cuidado Solo un momento no slim EnchHOfe, me parece cuales Impresione la pena Superes tu No через nuestro mundo Aparte Uhcia حد Aja, aja, aja Aja, 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 aja Aja, aja, aja Yeah, yeah Es la DOS Collection, my nigga My team, my team, my team You can hate me to love my team My team, my team, my team My team, my team Oh, my team Slay, 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 slay Slay, 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 slay Aja, aja Aja, aja Aja, aja Aja, aja Aja Aja, aja Aja, aja Aja, aja Aja, aja Aja, aja Aja, aja Gracias.